Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Gris para las que no me conocen, hoy les traigo yo un maquillaje en colaboración con mi amiga Karen González, ella me invitó a que hiciéramos un maquillaje en tonos azul a royal y pues yo con muchísimo gusto acepté su invitación, muchísimas gracias hermosa por haberme tomado en cuenta en hacer este maquillaje, fue un placer para mi trabajar contigo, les voy a estar dejando su información en la cajita de información para que ustedes puedan pasar y ver su maquillaje en cuanto terminen de ver mi video, yo les quiero mandar saludos a algunas de ustedes, yo me estoy basando a las que han comentado en mi último video, mi amiga Lulu Makeup, Marisela, te mando un beso hermosa y muchas gracias por todo tu apoyo, mi amiga Sandy Style, el rinconcito de Ana también, saludos hermosa, It's Gless, las chulas, Silchusmo, hola hermosas, bendiciones y saludos a todas ustedes, mi amiga Daisy, Daisy Corona, hola hermosa, saludos para ti también que yo siempre sé que tengo todo tu apoyo, mi amiga Lluvia Pulido, saludos para ti también hermosa, mi amiga Eli Ruiz, también que yo sé que siempre está aquí ella apoyándome, saludos para ti hermosa, Makeup Purple, también saludos para ti, Giffy Blogger, saludos a queridísima amiga Norma Ríos, que yo sé que siempre también está aquí pendiente con mis videos, para mi amiga Flaquita Salinas también le mando saludos, Manis Creation, saludos para ti también hermosa, Lidia Rivera también, yo sé que siempre estás aquí hermosa, mil gracias también por todo tu apoyo y tu cariño, tus comentarios y siempre estar aquí viendo mis videos, Andy R.B., también saludos para ti hermosa, Cecilia Vargas, también saludos para ti, Fayaon Janet, Eliana Patricia, saludos para todas ustedes, Araceli GM, saludos hermosa, Dulce María González, saludos también para ti y gracias por estar aquí, Katalin Vargas, mi hermosa Claudia Vargas también que yo sé que ustedes dos, este siempre me miran y muchísimas gracias por todos sus cariños también hermosa, las quiero muchísimo, saludos para ti, para tu hermana y para tu mami, las quiero mucho. Yo voy a comenzar aplicándome una prebase de sombras en todo mi párpado móvil para que nuestra sombra dure un poquito más. Esta paletita que está aquí con una brochita que sea para difuminar, voy a estar agarrando esta sombrita que está aquí, que es como un tono salmoncito. Ahora con una brochita que sea también para difuminar, pero un poco más pequeña, pero que sea redondita, voy a estar agarrando este color que está aquí, este, que es como un tono cafecito, lo estaré aplicando en mi cuenca para darle un poco más de profundidad a mi ojo. Y lo vamos a ir metiendo hacia adentro. Vamos a tomar nuevamente la primer brochita que usamos para aplicar nuestro tono de transición y vamos a difuminar muy bien los colores. Vamos a ir barriendo los dos colores y a la misma vez vamos a ir en formas circulares para difuminar muy bien todos los colores. Una brochita plana, yo voy a tomar esta que sea como lengua de gato, pero pequeña. Voy a tomar mi prebase de sombra y voy a agarrar poquito y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil. Lo voy a difuminar un poquitito con la yema de mis dedos. Voy a tomar esta brochita plana y voy a estar tomando este color azul que está aquí y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil. Ahora voy a tomar un poco de este color que está aquí, que es un negro. Lo voy a estar aplicando en forma de V en la esquina externa de mi párpado móvil. Voy a tomar nuevamente la brocha con la que aplicamos nuestra sombra en nuestra cuenca. Vamos a tomar nuevamente este color que viene siendo este café oscuro que está aquí y lo vamos a aplicar en medio de los dos colores de nuestro tono de transición y del color negro. Vamos a aplicar en medio de los dos colores y vamos a ir difuminando todo muy bien. Para tratar de borrar las líneas que nos quedaron, este sí lo vamos a meter hacia adentro. Si es necesario volver a tomar un poco más del color, vuelvan, regresen y vuelvan a aplicar chicas. Esto se trata de tener simplemente paciencia para aplicar los colores. Vamos a tomar la brocha que usamos para aplicar nuestro tono de transición y vamos a ir mezclando, más bien vamos a ir difuminando o retocando nuestro color de transición. Sin tocar mucho el color negro chicas porque simplemente queremos retocar el color de transición. Pero como nuestra brocha está grande, es perfecta para difuminar y limpiar muy bien la área que nuestros colores queden perfectamente difuminados. Voy a estar usando un iluminador. Voy a usar el iluminador de Prolux. El número 02, que es este que está aquí, para darle más brillo, más luz a mi maquillaje. Yo voy a estar usando este delineador de la marca L'Oreal y se llama The Infallible Black Buster. Que me encanta este delineador, chicas, lo he estado usando últimamente. Me gusta muchísimo. Está súper negro y es en terminado mate, que es lo que me gusta más. Ahora voy a estar aplicando las pestañas. Voy a estar usando estas de la marca Kiss en el número 11. Ya que apliqué ahora mis pestañas, estaré tomando un lápiz negro y estaré delineando mi línea del agua. Voy a tomar el color azulito y lo voy a arrastrar un poquitito hacia atrás. Ya que terminé yo de aplicar ese color, voy a aprovechar para aplicar mi rímel de pestañas. Yo voy a estar usando este de la marca Wet n Wild. Ahora voy a tomar nuevamente un poquitito más del iluminador, con la misma brochita así pequeñita que aplicamos en nuestro lagrimal. Y voy a estar retocando el color. Me parece que voy a usar este de la marca Milani, que son de los Metallics, de los nuevos. Este es en el tono 04 y se llama Cinematic Kiss. Para sellar mi maquillaje, chicas, voy a estar usando este sellador de maquillaje de la marca NYX. Se llama Matte Finish. ¡Suscríbete al canal!